Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Sus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando ciegas el dolor de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo que me deje Pegar lejos Mucho más que Dios Yo te esperaba Y pintaba lo de tu cuarto Sueños sin color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando ciegas el dolor De tu mirada Y el timbre de tu voz Hoy que te tengo Ruego al cielo que me deje Pegar lejos Mucho más que Dios Mucho más que Dios Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Y ya te amaba Y ya te amaba Ah 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 Ah